¿Qué es la forma más rápida? Ser relevante para el público, hacerle un contenido amigable al buscador y ser popular, que implica que otros sitios voten, entre comillas, por mí, que enlacen a mi sitio porque yo estoy generando contenido relevante. Utilicen el pago por clic, porque les va a dar una idea mucho de cómo se mueve el tema, si es rentable, si hay demanda. Puede haber demanda, pero no siempre hay venta. A veces hay gente que busca, pero solo busca como investigación, no necesariamente quiere adquirir tu servicio. Entonces, comiencen con un grupo de palabras clave pequeños, 10 o 15 palabras nada más, que crean que la gente los busca. Utilicen las herramientas que tiene Google para ver si existe demanda y sobre eso creen unas pequeñas campañas. Si eso funciona, podemos comenzar a hablar del tema orgánico porque, como comentaba la exposición, normalmente el 90% de los clics se le llevan los resultados naturales de Google y solo el 10% los pagados. Pero primero es un buen experimento trabajar en los temas de pago por clic o, digamos, Google AdWords. A diferencia de otros medios, yo siendo una marca pequeña, puedo pensar en una marca grande. Porque a Google no le interesa tanto el tema del tamaño de la marca. No lo mide de esa manera. Lo mide simplemente a través de qué sitios me enlazan. Cuando hablo de sitios que te enlazan, hablo de qué otras publicaciones. Imagínate, por ejemplo, de que yo publico algo y en gestión les parece tan interesante que dicen, ¿no? Y tal como mencionaba Carlos Rodríguez en su blog, entonces me ponen un enlace hacia mi blog. Eso de ahí, de cara a Google, es como un voto de confianza. Entonces, mientras más votos de confianza tengas, es mucho mejor para posicionarte. Y el otro tema es hacer un sitio que sea amigable al buscador. Si una empresa recién está comenzando, lo primero que le podría recomendar es utilizar WordPress. WordPress es una plataforma para crear blog. es gratuita, se puede descargar y se puede instalar. O inclusive pueden usar la misma plataforma que está en el sitio web WordPress.com o .org. Y sobre eso pueden comenzar ya a crear un sitio web en minutos. Pueden crear el sitio web y automáticamente lo hacen amigable a los buscadores. Tienen un montón de cosas que van a ayudar. Entonces, generen contenido valioso. Hagan alianzas con otras empresas. Busquen por qué alguien debería enlazar mi contenido. Pueden crear infografías. Puedo crear videos. Si hablamos ya de búsquedas pagadas solamente, es decir, cómo yo le puedo ganar, básicamente hablamos de lo que es relevancia, ¿correcto? Yo necesito, y por eso hablo de agrupar o hablar en la exposición de que si yo tengo una palabra clave, debo agruparla, debo crear un grupo con pocas palabras clave, tres o cuatro palabras clave. ¿Por qué? Porque debe haber un match, digamos, entre la palabra clave que yo coloque y el texto de mi anuncio. Es decir, si el texto de mi anuncio, si mi palabra clave es, qué sé yo, sangucherías y el texto de mi anuncio dice, no dice sangucherías, normalmente voy a conseguir poco porcentaje de clics y por ese poco porcentaje de clics, Google me va a hacer que pague más. Digamos, Google dice, tú no eres tan relevante para el usuario, te voy a, entre comillas, penalizar. Tú, para suplir esa falta de relevancia, vas a pagarme más. En cambio, si yo hablo de sangucherías y pongo, ¿no? Sanguchería el chinito, los mejores sándwiches, ingresa a www.sanguchería.com. ¿Te das cuenta? Tengo la palabra clave tres veces. Eso hace que sea visualmente, jale a la vista, que a su vez le den mayor porcentaje de clics y Google dice, ah, ok, tú eres relevante, yo te voy a premiar y vas a costar menos. Entonces, yo puedo aparecer más arriba pagando menos de lo que paga mi competidor.